Presta atención, no hagas ruido, siéntate como es debido, no te rasques, no estornudes, no subas la voz, no sudes, no te dé la risa floja cuando cruces esta hoja y los setos de jazmín, que es feroz cuando se enoja, esa sombra misteriosa que está al fondo del jardín. ¡Ah! ¿No te asusta demasiado? ¡Pues cuidado! No te fíes de su aspecto, que aunque nadie en la corte la soporte, te puede aplastar como a un insecto, así, chiquitín. Y es que, esa del vestido y la corona, esa tan espléndida y tan mona, esa de la capa y de los guantes, esa tan hermosa y elegante, esa que se mira y que se peina, esa es la reina. ¡Oh! ¡Me ha crujido! Sabe francés, sabe chino, sabe de moda y de vino. Huele a jazmines en flor, canta de un modo divino. ¡Ah! 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 Un camino de palacio, tan despacio y con un traje tan fino, de telas y brillos cristalinos, de rubíes, topacios, lentejuelas, que en vez de caminar, cree que vuela. Al cruzar el portón, los centinelas se postran con respeto ante sus suelas. Ella azota sus narices con la capa, mientras piensa. ¡Oh! ¡Yo soy más guapa! Llegando al comedor, unos criados le ofrecen miel, caviar y otros bocados. La reina, indiferente, se abanica, mientras piensa. ¡Oh! ¡Yo soy más rica! Al subir la escalinata, los retratos la admiran desde el moño a los zapatos. La reina sigue tiesa como un roble, mientras piensa. ¡Oh! ¡Yo soy más noble! Junto al trono la espera el buen bufón, jugando con su gorro y su bastón. Ella ordena que se aparte de su vista, mientras piensa. ¡Oh! ¡Yo soy más lista! Soy tan lista que nada se me escapa. Soy tan guapa que nadie se lo explica. Soy tan rica que en todo valgo doble. Y soy tan noble que salgo en las revistas. ¡Oh! ¡Soy tan noble, tan rica, tan guapa y tan lisa! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Creo que me estoy haciendo pis. Entonces se dirige cual cohete hacia el baño que esconde el palacete. ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldición! ¿Por qué está el cerrojo echado? Desde dentro, el bufón grita. ¡Está ocupado! Le importa a un bledo que la reina insista. Así que ella abandona el gabinete. Y él comenta con cara de bromista, sentado sobre el trono del retrete. ¡Pues no me parece ya tan lista! ¡Uy! ¡Puribunda! La reina del país debe hallar un lugar donde hacer pis. Desciende la escalera tan inquieta que pierde en la bajada los zapatos. De inmediato, resbala fatalmente en la moqueta pegando una doble voltereta. Secretamente ríe en los retratos al oírla caer con un redoble. ¡Pues no nos parece ya tan noble! ¡Ah, no! ¡Para allá! Y rodando como el dado de un parchís, cada vez tiene más ganas de hacer pis. Recorre el comedor la pobre chica en tal estado que se lleva por delante un pavo asado, tres botellas de licor y una barrica de vino apestoso y caducado. Sonríen y susurran los criados mientras ella chapotea y les salpica. ¡Pues no nos parece ya tan rica! Empapada en salsa, en vino y en anís, no aguanta más las ganas de hacer pis. Cuando alcanza por fin las anchas puertas, cubierta de despojos y de manchas, se engancha su vestido en una lanza dejando a la guardia boquiabierta. ¡Adiós traje! ¡Adiós faja! ¡Adiós corona! Sin las joyas y ropajes que la tapan, ya no se ve tan esbelta ni tan mona. Y opina un centinela al ver que escapa. ¡Pues no me parece ya tan guapa! Y aunque lleve en aguas finas de París, le falta poco para hacerse pis. ¡Miradla galopar por su jardín pisando los rosales y el jazmín! Pues da igual si eres pobre o ricachón, el ser más miserable del país o el príncipe de alguna gran nación. ¡Que todos al final hacemos pis! ¡Que vale igual la reina que el bufón! Si no lo creéis, mirad hacia aquel rincón desierto, donde al fin su majestad... ¡Uy! ¡Nos ha descubierto! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Por qué me seguís por todo el cuento? ¡Sois más viles que una hurraca! ¡Fuera! ¡Ratas de cloaca! ¡Que además de pis, voy a hacer... ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Ahhh! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ay! ¡Que no se me da bien el francés! ¡Va camino despalacio! ¡Despalacio! ¡Claro! ¡Despacio! ¡De palacio... ¡Gracias! ¡Oh! 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 Yo soy la más rica, yo soy la más noble, al oírla Kael, Kael con un le doble, sí. Dos botellas de licor, tres, porque hay mucho alcohol en el palacio, que me mato por la escalinata, soy tan guapa, miradla palo, palopar, miradla galopar por su jardín, pisándolos ¡Corte!